Es que esto nació de manera espontánea pero muy sincera y es un sentimiento muy real y muy verdadero. ¿Usted cree que es correspondido a Albert Duarte? Completamente, sí. De lo contrario, me hubiese mostrado interés. Juan, estás como alejado, estás nervioso. No crees, Gabriela, para nada. Bueno, aquí vinimos a apoyarte a ti y a Gaudín, porque sé que van a ganar y son los mejores. Alguien me dijo que iba a venir, no lo he visto en ninguna parte. Tal vez está oyendo de algo que no quiero enfrentar. ¿Por qué dices eso, Juan? No me das caso, estoy pensando en voz alta. Eres el rey de reyes, bateando a millón. ¡Bateame, millón! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste, jefe! Claro que sí, mi hijo. Estoy feliz, pero esta felicidad la comparto con ustedes. Mis tres hijos, mis tres retoños, con mis trabajadores y con todas las personas que me ayudaron con este hermoso animal. Bien dicho, hermano. La verdad se te había animado. Gracias por venir, hermano. Aquí estoy para las buenas y para las que vengan. Juan, eres inigualable. Definitivamente eres el mejor. No sabes lo orgullosa que me siento de ti, Juan Reyes. Bueno, el momento está muy lindo y todo, pero vamos a celebrar a la hacienda, ¿no? Ya el hígado me pica y tenemos la fiesta preparada. Pues buen provecho, mi hijo. Yo aquí me quedo. Ay, papá, no le hagas. Mamá organizó este día en la hacienda para que festejemos. ¿A qué le tienes miedo? Yo no le tengo miedo a nada, pero ahí nos vemos, ¿no? Claro que no le tienes que temer a nada, papá. Si vas con nosotros, tus hijos. Dale. No te la pienses más y vamos, que la fiesta está organizada. ¡Vámonos! ¡Vámonos, que la abuela conduce! ¿Qué? ¿Pero cuál carro? ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas sin este temblar, pero no sé sentir mujer. ¡Vámonos! ¡Vámonos!